Aquí tú tienes que hacer culpa con eso ¡Vamos Raúl! ¡Vamos! ¡Vamos Raúl! ¡Vamos Raúl! ¡Vamos Raúl! ¡Vamos Raúl! ¡Venga el sacrificio! ¡Venga! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Venga! 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 ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos a intentar! ¡Vamos! ¡Vamos a intentarlo, Raúl! ¡Vamos! 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 ¡Arribes! ¡Vamos! 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 No me falta ni uno No me falta ni uno O diez No me falta No me falta ni uno No me falta ni uno Me falta ni uno No me falta Los dos a la vez No podemos Me ha dicho Samu que no Creo que me he cruzado con él saliendo y te ha dicho Igual Tú dices mi cose Y ya está Muy bien Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 ¡Bien, Cristian! ¡Bien, Cristian! ¡Bien, Cristian, bien! ¡Bien! Ese es lo largo de brasa. Estaba como estaba yo hace... Venga, venga, venga... ¿Por qué30, bolas que tú... te por21 tomarme permiso tirar antes. y le da tiempo a hacer el Raúl ay, lástima, lástima, lástima bien, Cristian, bien esa es tu misión ya es otro, ya es otro ahora está bien, ahora está muy bien ahí venga venga venga, Cristian, bien venga, Cristian, venga muy bien, Raúl, muy bien sitio que bueno, tío, que bueno aprieta sobra bien, Raúl, bien Raúl también, muy bien venga está bien, está bien está de puta madre, tío ahora está muy bien ya estáis ya estáis qué pataño que pasa ¿Pero la siguen vendiendo y eso? ¿Habrá alguno de los parecidos? Alguno habrá que lo venda, seguro Venga, venga 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 Venga, venga, venga 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 Venga, venga, venga Venga, venga Venga, venga, venga Venga, venga, venga Venga, 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 venga Venga, venga, venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Venga, 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 venga Vamos Raúl, está bien Raúl, está bien ahí, perfecto, sigue igual, venga. Ahora viene, una bola de sartilla, una bola de sartilla para probar, que no se sabe. Llevan ellos una rachita, la rompemos con algo, tanto, un tal, ahí los, un meridio, una chapa, a ver de ellos, una chapa, a ver de ellos. ¡Esa es! ¡Esa es! ¡Qué bien Raúl! ¡Qué bien Raúl! ¡Estás perfecto tío! ¡Eso es Raúl! ¡Eso es! ¡Estás perfecto tío! ¡Sigue! ¡Estás perfecto! ¡Sí! Mucho Raúl Vamos, vamos, vamos Ya está Mucho Raúl Bien, Cristian, bien En la puta Hostia, tío ¿Te lo hago yo, eh? Sí, tío, estás de puta madre, eh Vale, de lujo, eh, Raúl Ahora es, simplemente es Si tengo un bono, te lo he despertado Porque es Porque es No es igual Pero la que tengo un bono, feo La que tengo un bono, feo No voy a ver cosas reales Ah, sí, eso lo he hecho a fallo en la partida Digo, ¿qué cojones he echado con el resbalado? Mira esto Vamos, Cristian Bien, Ano, bien, bien, bien Importante esta partida Sí Sí, 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 sí Se ha cogido que flipas al final Es como un falso Muy bien Bueno Estoy de eso Lo he hecho Lo he hecho Lo Lo Lo